De la Sultana del Norte, de mi nuevo león querido Desde ahí vengo señores, cantando yo este corrido No más para recordarles, los triunfos de un cuaco fino Allá en Miguel Alemán, Hacienda Las Mugambilias Ahí lo vieron ganar, al chocolate en trescientas Y no han podido olvidarlo En Camargo, Tamaulipas Al mago le dio un repaso Allá en Salinas, Victoria En ese rancho, el tejano, al duende le abrió una herida Y le dio el tiro de gracia En la revancha ya en China Le trajeron un ligero, para ver si le ganaba El gran chucho de Laredo, tampoco pudo hacer nada Corrió tragándose el polvo Que el Zarape le dejaba Cuanta cara quedó triste Cuanta cara quedó triste, nuevamente en el tejano El día que le ganó El día que le ganó al rinche y al tal comino mentado Para ganarle al Zarape Solo confía lo meneado El duende, el mago y el chucho Toco la té de Camargo Tal vez no se han dado cuenta Que el Zarape es mucho cuaco Si tiene duda el comino Que venga y vuelva a regarlo ¡Suscríbete al canal!